Hola que tal amigos yo soy Oslo y el día de hoy te voy a enseñar como puedes actualizar tu foto de perfil en Facebook sin publicarse de esta manera no le va a llegar ninguna notificación a tus amigos ni siquiera va a aparecer en su feed de noticias de actualizaciones que tu has cambiado tu foto para que nadie te de un like y no aparezca como público bueno no se va a publicar en tu perfil que has cambiado tu foto únicamente vas a actualizar tu foto sin que nadie se de cuenta bueno hacer esto es muy sencillo y solamente tienes que seguir estos pasos primeramente vamos a entrar a nuestro Facebook y después vamos a ir al símbolo de opciones donde tenemos nuestra foto de perfil y después vamos a darle un clic a nuestro nombre para entrar a nuestro perfil una vez hagamos esto vamos a seleccionar nuestra foto dándole un clic y vamos a darle elegir foto del perfil en este apartado vas a elegir la foto que tu quieras seleccionamos nuestra foto y la puedes editar hacer más grande según como tu quieras ok ahora lo importante y lo que tenemos que hacer es dejar de seleccionar esta opción que dice compartir nueva foto en la sección de noticias si nosotros desactivamos esta opción vamos a actualizar nuestra foto de perfil sin que se publique y de esta manera nadie podrá ver que actualizamos nuestra foto de perfil ni podrá reaccionar a menos que entre a nuestro muro ok vamos a darle guardar y la foto se está subiendo a tu perfil y listo como puedes ver se ha actualizado mi foto de perfil vamos a darle actualizar y si deslizamos como puedes ver no aparece que hemos actualizado nuestra foto de perfil así que ya sabes como actualizar tu foto de perfil sin que se publique espero que te haya servido este video si es así me ayudaría mucho que le des un like que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones si estás en facebook me ayudaría mucho que compartas recuerda que yo soy Osdo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima